Por parte de la Secretaría de Bienestar y Desarrollo Social y la Oficina de Emprendimiento de nuestro municipio, se realizó reunión informativa con mujeres rurales y cabezas de familia acerca del curso de comportamiento emprendedor que ofrece el SENA. Esto con el fin de brindarle a estas personas un enfoque en diferentes áreas del conocimiento. Se realizó una reunión informativa para dar a conocer el curso que nos ofrece Campesena para todas las mujeres del área rural y las madres cabezas de familia. Este curso tiene un enfoque en varias líneas productivas como lo son agropecuaria, piscícola, producción y servicios, comercialización de artesanía, servicios de turismo rural, negocios verdes y otros servicios de economía. La finalidad de este curso dura 48 horas. En este curso desarrollan un proyecto con el que se presentan para ser ganadoras de 10 millones de pesos. Desde la Secretaría de Bienestar y Desarrollo Social y la Oficina de Emprendimiento queremos decirle a todas las mujeres guatapenses que se acerquen y participen en todos estos procesos que son buscados para ustedes. Desde la dirección de nuestro alcalde David Franco Vallejo siempre nos ha insistido y nos ha recomendado que dignifiquemos todas las mujeres del municipio. Estamos buscando cómo hacerlo por medio de la educación, por medio de la salud, por medio del bienestar y estos cursos son fruto de esto. Pero necesitamos más participación de todas las mujeres guatapenses para seguirlos ofertando. No podemos quedarnos en que los cursos siempre son para las mismas 10 mujeres en Guatapé. Somos muchísimas mujeres y queremos que todas esas mujeres participen. Queremos brindarles todas las posibilidades para que puedan acceder a estos cursos aún siendo madres. Queremos también darles facilidades para que puedan traer a sus hijos y nosotros buscar alternativas que las permitan vincularse y permanecer en estos cursos y todos los procesos que ofrecen. Para todas las mujeres que quieran hacer parte de este curso que actualmente estamos brindando y las que deseen estar informadas de los cursos constantes que se habilitan, tenemos la Secretaría de Bienestar y Desarrollo Social ubicada en el Centro Comunitario. Adicional a eso, tenemos la oficina de la Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico, donde encontraremos también la oficina de emprendimiento y podrán darnos todas las asesorías necesarias. Recordemos mujeres que no estamos solas, que la idea es apoyarnos y crear una red que nos cobije a todas y entre todas podamos lograr salir adelante. Entonces, esa es la invitación, las acompañamos en el proceso, en la formulación de su proyecto y en la presentación para que sean beneficiarias de todos estos servicios. El único requisito que deben cumplir es estar inscritas en la plataforma de Sena Sofía Plus y tener su copia de la cédula. Si no están inscritas, somos nosotros los encargados de hacerles la ficha para que puedan acceder. La invitación es a todas aquellas mujeres cabezas de hogar y también del sector rural para que hagan parte de estas ofertas e iniciativas que se proporcionan por parte de la Administración Municipal.